¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Día 8. Acabo de terminar. Son como a las 11 y media de la noche. Hoy he tenido clases toda la noche, prácticamente desde las 7 por ahí. Examen, clase, examen. Acabo de terminar de cenar hace un ratito. Y sí, pues básicamente eso fue lo más destacado. Bueno, tuvimos bastante trabajo en el centro, pero trabajo administrativo, trabajo de llenar historia, trabajo de llenar formulario, llenar documentos, recetas. Ahí estuvimos apoyando al doctor para poder completar todo lo que se podía y listo. Justo hace un par de horitas, antes de empezar la clase, me llamó mi doctor y me dijo que mañana vamos a ir a un pueblito. Alejado de donde está el centro. Para atender, acompañar a la doctora y atender a los pacientes ahí. Así que espero que vaya a estar chévere. Yo creo que sí. Lo único que voy a tener que ir muy temprano para ir allá. Porque está un poquito más alejado. Pero bueno, esfuerzos que se tienen que hacer. Así que vamos con todo. Ya en los medios de mañana y les contaré cómo me fue. Y listo, seguimos. Chau.